El último tema y nos despedimos. Quiero agradecerle al que organizó la tocata. No sé cómo se va a ir, compadre, buena. Un aplauso para él. Y también para los sonidistas allá que hacen bien su pega, los sonidistas. Un aplauso ahí para los cabros. Buen trabajo, chiquillos. ¿Ahora? ¿En serio? El último tema. Bueno, este tema se llama análisis tardío. Buen trabajo, chiquillos. ¡Ahora! 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 Se ve, se ve, que estoy en el fondo de la fosa Que la convalesces es una recaída Se ve, se ve, que todo lo que toco yo lo he tocado El agua está estancada en el fondo de tu razón Que el humorismo es un bloque inamovible Aunque de vuelta por la tierra sigo en la cauda Aún no intento reconocer que soy De tantas cuerdas por tocar Solo una logros irá Se ve, se ve, que estoy en el fondo de la fosa Pero aunque estés arriba sigues asustado Que el humorismo es un bloque inamovible Aunque de vuelta por la tierra sigo en la cauda Aún no intento reconocer que soy De tantas cuerdas por tocar Solo una logros irá Aún perdido en el tiempo de buscar que soy La paciencia, dos bebres, se terminó Aún perdido en el tiempo de buscar que soy La paciencia, dos bebres, se terminó Volve edoto en el tiempo de buscar que soy La paciencia, dos bebres, se terminó Solo una lugar que delicious Verde en el tiempo de buscar que suicid tiempo Es una persona, dos bebres, se terminó La paciencia, dos bebres, se downa La paciencia, dos bebres, se duro Una獄, las sé supers, ¿verde la paciencia, dos bebres Y esto? La paciencia, tres oportunidades Muchas gracias, dos bebres ¡Gracias! ¡Gracias! Roca Sur Cristina Daniel Kasti ¡Gracias! ¡Y no se escucha nada! Gracias.